En los últimos días, la Alcaldía fue notificada sobre un proceso de cobro que se está realizando por personas inescrupulosas a su nombre del Ente Administrativo Local, donde se hacen pasar por funcionarios de la Dirección Técnica de Vivienda para exigir un monto de dinero para de esa manera facilitar las ayudas de viviendas que se están otorgando a la población en este tiempo. Es por eso que se le hace un llamado a la comunidad para que no se deje estafar por personas que son ajenas al Ente Administrativo. Hemos evidenciado que hay unas personas que se están aprovechando de toda la oferta institucional de los servicios que hemos enviado a la comunidad por parte de la Dirección de Vivienda. También tenemos entendido que por parte de Convivencia, otras secretarías que han tenido pues por lo menos todo este planteamiento de oferta institucional donde se está cobrando a unas personas que desconocen todo el trayecto que tenemos para poder aplicar a unas solicitudes que en estos momentos nosotros no hemos hecho el pronunciamiento correspondiente. Nosotros para eso utilizamos las plataformas de la Alcaldía Distrital, las plataformas de cada una de las dependencias o secretarías, también acudimos a los medios de comunicación en general pero no hacemos este recorrido para poder buscar algún tipo de lucro para que las personas puedan postularse a algún tipo de beneficio. Está claro que el llamado a la comunidad es que no se dejen engañar, que busquen las alternativas institucionales a través de la Alcaldía, a través de los números que nosotros tenemos a través de Facebook, por eso nosotros hacemos este lanzamiento a poder entrar a la página de Facebook de la Alcaldía Distrital, también a la página de Facebook de la Dirección Técnica de Vivienda. Las postulaciones desde la Alcaldía generalmente no se hacen a través de recorridos, teniendo en cuenta que ya se tiene una base de datos que les permite una relación directa con las personas que son beneficiados de los diferentes servicios que ofrece el ente territorial. Gracias.